Una canzone alegra Oh, oh, oh ¿Cómo te lucho lo que pasa? Oh, oh, oh ¿Cómo te lucho lo que pasa? No lo sabíamos mai No lo sabíamos mai No lo sabíamos mai ¿Cómo te potrebbe capitarte? Oh, 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 oh Capitán La città 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 Todo depende del respeto que habíamos para la vida. Todo depende del respeto que habíamos para la vida. Antrimonci, antrimonci, dobbiamo ammettar que volviervi conseguentati riflesso. Antrimonci, antrimonci, dobbiamo ammettar que volviervi conseguentati riflesso. Antrimonci, antrimonci, dobbiamo ammettar que volviervi. A prenderti. Per quando verrai a prenderti. E' inutile piangere. E' inutile piangere. Perchè andora cara. Perchè andora cara. Perchè andora cara. Ultimo momento. Perchè andora cara. 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 Se è solo il rosno. E' un colcio spegnersi. E' un colcio spegnersi. E' un colcio spegnersi. Per poi riprendere da un capo. En otra vida, en otra forma Allora, podemos eliminar todo en un mal Todo, 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 todo el mal Y el judicio nero no verá que encontrarte más Después de una vida completa, nuestro destino es ormai insegnado Ella arriverá baciandoci per darci un buen reposo Y ahora, chao, chao Y ahora, ah, 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 chao, chao, chao Y buena noche, y buen reposo Adiós 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 Adiós